Este es el nuevo Monopoly Mario Bros. de edición especial por su 35 aniversario, el cual hace tributo a todos los juegos lanzados desde 1985 hasta la fecha. Esta edición incluye su tablero, 6 tokens, 6 tarjetas guía, 18 tarjetas de propiedades, 32 tarjetas de arca comunal, 32 casas de tour, 12 castillos de pitch, un dado, 90 monedas de cartón, un bloque con sonido y el instructivo del juego. El bloque de preguntas funciona de manera sencilla, solo hay que realizar la acción que vaya acorde con el sonido que produzca al pulsar el botón. Esta edición, a diferencia de las anteriores, es la más parecida al Monopoly clásico. Se recomienda iniciar con 30 monedas y una tarjeta de recordatorio. Para decidir quién moverá primero, todos los jugadores deberán lanzar el dado y se ordenarán según el puntaje obtenido, de mayor a menor. Comenzamos desde la casilla de salida y de acuerdo a la casilla donde caigas, podrás realizar una respectiva acción. Al obtener ambas propiedades del mismo color, podrás colocar casas pagando el precio indicado en cada tarjeta. Al caer en las casillas con el bloque, deberás presionar el mismo y realizar la acción indicada por el sonido. Las casillas con cofres te permiten tomar una tarjeta del arca comunal, con las cuales podrás salir de la cárcel, ganar monedas o pagar al banco según sea el caso. Las casillas con personajes son 2 de transportes y 2 de castigo. Si eres dueño de un transporte, quien caiga allí deberá tirar el dado nuevamente y pagar lo que obtenga de resultado. Si tienes ambas propiedades, el monto se duplicará. Las de castigo no se pueden comprar, allí solo debes pagar 2 monedas al banco. Todo lo demás es igual al monópolis clásico. Comprar, vender, negociar y exprimir cada centavo a tus rivales mientras descansas en la cárcel. Los jugadores pierden cuando queden en quiebra y ya no puedan pagar una deuda. Coronando así como ganador al último en pie. ¡Suscríbete al canal!